Hola a todos, mi nombre es César Darío Salazar Ríos, soy egresado del programa Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje, y el día de hoy quiero compartir con ustedes una nueva herramienta y unas nuevas recomendaciones que nos pueden ser muy útiles a la hora de trasladar nuestros contenidos de aula a aulas o plataformas virtuales. Bien, el día de hoy quiero hablarles sobre Facebook, la red social Facebook como un apoyo educativo y como una estrategia de apoyo educativo al aula virtual. ¿Por qué Facebook? Facebook es una red social que es de un uso compartido por muchísimos estudiantes, podríamos pensar que todos y cada uno de nuestros estudiantes en este momento tiene creado un perfil de Facebook, y tenemos que nosotros como docentes tratar de entrar en esas dinámicas que ellos manejan. No es una red nueva, pero sí es nuevo las posibilidades que podamos encontrar en ella. Hay que entender que nosotros podemos hacer uso de la red social Facebook como un apoyo a los contenidos virtuales que estemos orientando en otra aula, en otra plataforma. Podemos estar trabajando en una aula virtual de Moodle, podemos estar trabajando con contenidos compartidos en otro espacio virtual y podemos hacer uso de esta red social Facebook como un apoyo para esos contenidos. También, en algún caso, podríamos hacer uso de esta plataforma única y exclusivamente como una aula virtual. Podemos hacer uso de sus herramientas y de sus posibilidades para que nos sirvan para poder convertir todo ese espacio de la red social en un entorno completo virtual, en un entorno virtual de aprendizaje. Bien, tenemos que entender que los docentes en este momento debemos trasladarnos a las posibilidades digitales y a las posibilidades de conexión que tienen nuestros estudiantes. Y estas redes sociales, las redes sociales como tal, son una de las mejores herramientas para eso. Estamos en época de cambios y debemos nosotros aprender a trabajar dentro de esos cambios que se están viviendo. Para los estudiantes, la red social es más cercana, es más tranquila, saben cómo usarla, la manejan constantemente. Podríamos hablar que casi a diario los estudiantes están publicando y compartiendo contenido dentro de sus redes. Ahora, vamos a tratar de trabajar hoy y entender cuáles deberían ser la forma de utilizarlo y cuáles cosas no deberíamos tratar de tocar dentro de la red, porque hay, cuando se habla de la red social como un apoyo educativo, hay dos elementos que surgen como problemática y existe una preocupación frente a la privacidad de los contenidos y la distracción potencial que esto puede generar una vez que se está conectado a la red. Con términos de la privacidad de lo que los estudiantes están publicando, porque al fin y al cabo es una red personal donde yo publico mis propios contenidos, contenidos propios de mi quehacer diario, de mi vida, puede generar una preocupación que esos contenidos se compartan con personas que no queremos compartirlo. En esa medida, a nosotros Facebook nos ofrece una posibilidad y es el manejo de grupos cerrados. Podemos crear un grupo cerrado dentro de la plataforma, dentro de la red social de Facebook y de esa manera no necesitamos agregarnos como amigos con nuestros estudiantes, los estudiantes no necesitan agregarnos como un contacto de su perfil, sino simplemente podemos unirnos dentro del grupo y tener nuestra red social aparte configurada con toda su privacidad para que no tengamos que estar compartiendo más contenido del que se necesita dentro del aula. Se requiere también de aprovechar muy bien las potencialidades que tiene la red social Facebook, por ejemplo. Nos permite compartir fotografías, nos permite compartir documentos, nos permite compartir enlaces desde otros sitios, desde otros portales web, desde otros sitios web, desde otras páginas que pueden compartirse directamente. Nos permite compartir video, nos permite compartir cualquier tipo de archivo de Office, bien sea una presentación de PowerPoint, bien sea un archivo de Excel, bien sea un archivo de Word, nos permite compartir música, nos permite compartir archivos de audio, nos permite generar espacios y foros de discusión a través de los comentarios. Entonces eso hace que se posibiliten muchísimas formas de comunicación. Lo más importante es eso, la comunicación activa y muy constante que vamos a poder estar manteniendo con nuestros estudiantes. Se ha demostrado que los estudiantes se sienten mucho más próximos, mucho más cercanos a su docente cuando establecen comunicación a través de este tipo de herramientas y de este tipo de redes. Diferente de cuando lo hacen a través de un aula donde se genera un distanciamiento mucho más amplio, tal vez porque lo vemos con el rigor que tiene la academia. Entonces se establecen como unos espacios mucho más amplios y las redes sociales lo que permiten es que esas brechas se corten, se acorten y haya una proximidad. Y sabemos como docentes lo importante que es generar esas proximidades con nuestros estudiantes. Sin invadir su espacio personal podemos estar mucho más cercanos a ello. Y esta red social, específicamente Facebook, nos permite eso. Cercanía y una mejor empatía, digámoslo de esa manera. Otro elemento muy importante es que el docente no necesariamente tiene que hacerse amigo de sus estudiantes hablando de la amistad de agregarse a un perfil del estudiante ni que el estudiante agregue al docente a sus perfiles personales. Es muy importante que, como ya hemos creado nuestro perfil profesional, nuestro perfil exclusivamente para trabajo con los estudiantes, no necesariamente tenemos que agregarnos todos dentro del mismo grupo de amigos, simplemente estamos creando un grupo y estamos compartiendo información para efectos de nuestro curso, para efectos de nuestra clase. Otro elemento o una buena práctica que debemos tener en cuenta dentro del trabajo de los grupos es que, como docentes, debemos establecer unas reglas de conducta al interior del grupo. Elementos de la netiqueta. Debemos dejarle muy claro a nuestros estudiantes cuál debe ser el manejo y el funcionamiento de ese grupo. Nos debemos remitir exclusivamente a publicaciones de los temas que se estén trabajando. Debemos evitar a toda costa publicaciones que no tengan que ver absolutamente nada con el curso. Debemos manejar unos términos de respeto entre compañeros de las publicaciones en la extensión de las publicaciones, en el tipo de archivos que se deben publicar, en los horarios en los que debería hacerse, en los tiempos en que deberían hacerse las publicaciones, en la forma en la que se debe comentar, argumentar, contraargumentar. Todo ese tipo de reglas y normativas de conducta y respeto es muy importante dejarlas claras. Voy a pasar ahora a darles muy rápidamente una explicación de cómo podemos crear un grupo y de las posibilidades que nos ofrece un grupo de Facebook. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos crear un grupo de Facebook. En este momento tengo abierto mi perfil. Nos vamos a ir acá sobre esta columna donde vemos acá en Explorar, Grupos. Vamos a darle ahí, clic en Grupos. Acá podemos ver todos los grupos que nos aparecen como sugerencias, unos grupos que administro. Acá está todo el listado de grupos que administro en este momento. Y le vamos a dar acá donde nos dice Crear Grupo. Bien, vamos a asignarle un nombre a ese grupo. Entonces a este grupo lo voy a llamar Tecnología Educativa. Vamos a agregar a algunas personas. Él nos pide que para poder iniciar entonces agreguemos algunas personas. Entonces ya podríamos tener, ya podríamos poder contactar con un perfil de un estudiante. Entonces ya sabemos de ese estudiante que podemos agregarlo a él. Simplemente nos hace la búsqueda. Yo voy a agregar un perfil que tengo acá, que este es mi perfil de trabajo. Voy a agregarme y ya seré listo. Un elemento muy importante, privacidad. Lo que veníamos hablando, la privacidad de este grupo. Este grupo nos permite elegir entre público o privado. Público. Cualquier persona puede ver quién pertenece al grupo y lo que se publica. No nos interesa eso porque entonces cualquier persona que quiera ingresar a este grupo, que tenga el enlace o que lo encuentre por casualidad, podría ingresar al grupo y no es nuestro interés. Nuestro interés es que esto solo sea para los miembros. Entonces le vamos a decir que sea privado. Entonces ahora simplemente le voy a dar crear. Él me va a crear en este momento el grupo. Fíjense, tengo acá el nombre del grupo y vamos a empezar a personalizarlo. Lo primero y más importante, siempre es muy importante personalizar nuestro grupo. vamos a subir una foto. Bien. Tengo por acá una foto que he guardado, que es una imagen. Y ahí está nuestra foto. Nos dice que la podemos arrastrar. Nos gusta cómo está ubicada. Y le damos guardar. Ya hemos personalizado. Es muy importante también para que los estudiantes puedan encontrar nuestro grupo que tenga una imagen. Listo. Tengo esta foto. Ahora, vamos a empezar a mirar como los elementos, temas importantes que podemos trabajar. A las posibilidades que nos permite un grupo de Facebook. Este es el pantallazo inicial que me aparece a mí. ¿Cierto? Entonces, cuando voy a hacer la publicación, ¿qué me permite a mí hacer en las publicaciones? Me permite publicarles fotos o videos. Como ya lo vimos, me permite publicarles videos en grupo. Pedir una recomendación. Me permite publicar GIF. Me permite publicar un lugar específico. Es decir, una georreferenciación, una geolocalización. Me permite publicarles una encuesta. Me permite programar un encuentro. Y ya las publicaciones normales que me permiten hacer en Facebook. Que es evidente a que tenga un tema de fondo. Además, yo podría subirles un archivo. Les decía hace un momento que podríamos subir archivos. Entonces, cualquier archivo de Office, bien sea de Excel, bien sea de PowerPoint, bien sea de Word. Me permite crear un álbum completo de fotos. No simplemente subir una fotografía, sino crear un álbum completo. Me permite crear un documento. Por ejemplo, yo necesito crear para ellos un tema. Entonces, simplemente acá voy a ponerles una nota. Tema 1. Y aquí voy a empezar a hacer toda la descripción de ese tema. Entonces, ahí puedo ponerles absolutamente toda la relatoría. Y eso se les va a guardar en la publicación como un archivo. Aquí no estoy guardando nada porque no quiero guardar nada. Y me permite también crear un evento. Lo que les decía. Podemos crear el evento y decirle, vamos a vernos en tal horario, de tal fecha, en tal momento. Vamos a asistir virtualmente. Ahorita que hay tantos eventos que se están compartiendo de manera virtual, dada la situación por la que estamos pasando. Entonces, hay muchos eventos virtuales. Yo puedo programar el evento virtual. Bien. Entonces, estas son todas las posibilidades que nos ofrece. Quería mostrarles también muy rápidamente un grupo de los cuales administro para que ya vean un poco más de contenido que tengo ahí. Por ejemplo, este grupo que es de un curso que oriento que se llama Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita, en este me permite hacerles publicaciones a ellos y darme cuenta de quiénes lo han visto. Esto también me permite llevar un control. Estos son los estudiantes que han visto la publicación. Ahí me permite llevar un control. Permite que mis estudiantes compartan, por ejemplo, video. Este es un estudiante que ha compartido este video. Me permite también, este es un estudiante que nos compartió una fotografía. Bien. Les permite a los estudiantes, por acá, compartir sus videos. Les permite hacer publicaciones y compartir algunos textos. ¿Sí? Acá tenemos otro video. Y permite que los estudiantes generen comentarios. Esta es una actividad en la que estamos haciendo una lectura de textos. Acá el estudiante publica su texto, la lectura de su texto, con un video. Y los compañeros empezamos a realizar una especie de foro, debate, en el que a partir de los comentarios empezamos a dejar nuestras apreciaciones acerca de lo que nos pareció o de la actividad que hayamos hecho. Entonces, como podemos ver, son múltiples, múltiples las opciones que nos permite tener grupos en Facebook. ¿Listo? Eso era más o menos como... Eso es más o menos como la dinámica de lo que son los grupos en Facebook. De todas maneras, me gustaría decirles que si algún docente o algún interesado en este tipo de herramientas desea profundizar aún más en alguno de los herramientas, en alguno de los elementos que hemos tratado hoy, se pueden comunicar a cualquiera de las redes sociales que se están compartiendo en la descripción de este video. Y con mucho gusto podríamos colaborarles en lo que necesiten. Esta es una iniciativa de los estudiantes, de docentes, estudiantes ingresados del programa de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa que han ya denominado Imparciales donde pretendemos ofrecerles algunas herramientas virtuales y apoyo virtual en este momento de coyuntura que estamos viviendo en el mundo entero y que necesitamos apoyarnos entre todos porque la educación no para. Muchas gracias. 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 Gracias.